Fue la Liga Premier de Inglaterra, Manchester United caía 2 por 0 ante el West Ham, pero con 3 goles de Wayne Rooney y una más de Javier el Chicharito Hernández le dio vuelta al marcador para imponerse 4 por 2. Vamos ahora con la selección de los 5 mejores en el fútbol internacional. Pues el número 5 es precisamente el que tiene hoy a la gente el Real Madrid muy triste. Miguel de las Cuevas, miren ustedes donde puso ese balón a la base del poste, no podía hacer nada Iker Casillas. Real Madrid atacó todo el partido, creó muchas opciones, pero no definió ninguna, en cambio de las Cuevas sí. Borussia Dortmund sigue como líder de la Bundesliga después de vencer al Hanofra, el hermoso taco es del paraguayo Lucas Barrios y Kevin Krooskruz es el anotador del gol. Calidad también se ve en la técnica de la Bundesliga. Wayne Rooney marcó 3, pero el mejor de estos fue la gran ejecución de tiro libre con el borde interno en la pierna derecha, en la victoria 2, 4 por 2 frente al West Ham United. Jonathan Walters, miren ustedes como comienza esta carrera en su propio terreno. Velocidad pura, cerca de 60 metros para dejar en el camino al rival, hacer el enganche hacia adentro y soltar el potente remate. Para el Stock City, que empató 1 por 1 como lo que habla ante Chelsea, y también el mejor es una jugada en velocidad. De Theo Jansen marcó para el tuente por el fútbol de Holanda en la victoria 2 por 0 sobre el PSV Eindhoven. Bien, velocidad, pero después al final miren ustedes el recurso, que vaselina la que le puso al arquero.